Amigos, pues aquí un viaje, un viaje más en bicicleta, tenemos aquí esta colonia, esta colonia que, que esta avenida, al circular todo derecho, salimos a lo que antiguamente era el Tinaco, esta calle se llama Canal de Castera, ya no es el Tinaco porque han estado arreglando por acá, por estos rumbos de Castera, Iscali Pirámide, Prado Sur, Plaza Jardines, Alborada, todos estos rumbos de San Pablo de las Salinas, Tutitlán, Tutitlán, Estado de México, así mismo en esta bonita y hermosa tomas, noche, quise decir más bien de tomas, noche, en bicicleta en estas noches, días calurosos, y como les estaba comentando, han estado arreglando todas estas calles con nuevo pavimento, con pavimento hidráulico, la ciclopista se encuentra más adelante, esta es parte de la ciclopista, pero que también han estado rehabilitando juntamente con nuevo pavimento hidráulico y glorieta, glorietas que también están más adelante, pero esta vez yo quise tomar, hacer unas tomas de todas esas unidades, grandísimas que hay por estos rumbos, ya existen algunas videos de día, también de viaje, de viajes nocturnos como de día a mediodía, pero ahorita por el hecho de los días calurosos, hay como la necesidad de salir en la nochecita, refrescarse, ya que haya bajado el sol y aún así adentro de una habitación, se siente el calor, aquí están este tipo de unidades, esta es la glorieta que les comentaba, glorieta ya este, rehabilitada que les comentaba y que allá adelante, en esta dirección donde está la toma, se encuentra la ciclopista, que llega hasta lo que es... ahora sí, que es la Prados Norte, es lo que yo quería ahorita decir, hasta donde llega esta rehabilitación, de esta calle, el Deportivo Morelos, también rehabilitado, luego les voy a hacer algún tipo de tomas y documentales, documentar los deportivos que hay por aquí, se han estado rehabilitando y ya tengo el conocimiento de uno que es el reloj, el deportivo el reloj, en donde hay una alberca, o sea se rehabilitó y hay alberca techada, y pues yo le consideraría que es una alberca olímpica, de competición, de deportiva pues, y pues eso es lo que ha pasado actualmente por esos rumbos. Estos deportivos que yo les estaba y les estoy comentando, tienen una característica que también están otorgando, se quiere abrir lo que es como una función de un centro social y en los centros sociales que existen en cada una de las colonias, por acá por estos rumbos del norte de la ciudad, del Estado de México, como Cuacalco, Tultitlán, Tultepec, Ecatepec, si han sido rehabilitados como les comentaba, con nueva construcción como ahorita la ciclopista que estamos viendo, sin embargo, les falta personal, ya están listos pero necesita como para mí ese estirón muy importante para que el personal de limpieza, de vigilancia, profesores, maestros en este caso, como el maestro de natación, como hay también cuadrilátero, o sea, box en uno que es el reloj, el deportivo, el reloj, el profesor, los profesores, personal, tengo entendido que hay personal pero que está bajo una cuota de alumnos, eso hace que el profesor no esté dedicado completamente a una superación porque está bajo un salario o bajo una cuota muy baja, la verdad, o sea, es lo que les estoy comentando, necesitamos personal especializado en esos centros de cultura, en esos deportivos que han sido rehabilitados muy bien, como ahorita vimos el deportivo, Morelos, que acabamos de pasar, que esté personal, contratado, eso va a ser que lo que es el levantón, ese va a ser el levantón, el levantón que como culminación del propio, de la propia pues estructura que se le ha dado, no puedo yo decir infraestructura porque claro, no es súper enorme y ya esa estructura ya avanzada, ya hecha para que los técnicos, la gente, profesores que apliquen ahí su conocimiento a las nuevas generaciones tengan ese levantón, o sea, profesores en los deportivos que tiene hoy en día estos lugares, pues me despido, este es el recorrido que en esta noche yo les regalo, en este viaje, en este viaje, en bicicleta, les habla Richard Laguna, deseándoles que tengan una hermosa mañana, tarde o noche, ¡ay! Gracias. 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 Gracias.